Por aquí estamos bien, muchas gracias. Ya. La modernidad hoy en día. Mi amor, no te preocupes, paga con mi tarjeta. ¿Sí? ¿Segura? Gracias, te pasaste. Mi amor, tu contraseña. Ay, la fiesta es nuestro aniversario, pues mi amor. Es nuestro aniversario, pues mi amor. Es nuestro aniversario, pues mi amor. Ya ponemos el que onda. Ya estamos listos. Aniversario, fácil. Uy, cierto que en la próxima semana. ¡Gracias!